Es una final, es una final, a partir de que Uruguay nos gana, nosotros no tenemos más chance de ganar, y Venezuela igual, porque estamos todos en la misma situación, es una tienda. Sí, tengo una sola preocupación por ahí, pero básicamente lo que ustedes ya saben, sabían que yo iba a refrescar el equipo, sabían que iba a jugar Joel, que iba a jugar Zambrano, Rodríguez va a jugar, Juan, Reta, Loba, tengo que decidir entre Cruzado y Ramírez, Gurtado, Carrillo, y tengo que decidir entre Paolo y Claudio. La única duda sería el 9 y uno del mediocampo. Se va a sentir seguramente a medida que pase el partido, pero está bien, hay que adaptarse a jugar en donde sea, como sea, en las condiciones que sea. ¿Y con respecto a la cancha, profesor? La cancha sí está un poco alto, pero yo calculo que la van a cortar. ¿Puede repetirnos el 11, por favor, Sergio, que acabas de dar? Fernández, Joel, Zambrano, Rodríguez, Vargas, Reta, Lobatón, Cruzado o Ramírez, Hurtado, Carrillo, Paolo, Opla, no cambia nada, no cambia nada. Si Uruguay gana, estás obligado a ganar, y si Uruguay no gana, más obligado a ganar, porque tenés un compromiso contigo mismo, con tu gente. Así que, igual, el partido se planifica para ganar, y bueno, yo quiero que salga. Que la amo, que la quise mucho durante estos 3 años y 2 meses, que la voy a extrañar seguramente. No sé cuándo me iré todavía, espero estar un año más, pero si no es así, y aunque sea así, la voy a extrañar. Es complicado porque ellos son locales, y siempre la localidad pesa un poco, pero creo que tenemos un buen equipo para poder conseguir un buen resultado, y estamos viniendo a trabajar el triunfo, porque es lo único que queda. Hay situaciones en los partidos que hay que manejar, y eso es lo que yo quiero dejar aquí, quiero dejar en la selección, que esto sirve experiencia, porque estas situaciones van a volver a ocurrir en algunos encuentros, en otras eliminatorias tal vez, y esas cosas hay que aprender, porque esos errores se pierden en cosas importantes, y hay que aprender. Lo que pasa es que son situaciones complicadas dentro del campo, que uno tiene que mantener la calma, concentrarse en el partido, no perder la concentración, que eso es lo que busca el rival en algunas circunstancias, y el árbitro también en otras, entonces esas cosas son las que tenemos que aprender, porque son situaciones en las que perdemos mucho cuando hacemos cosas por el estilo. Esto es así, porque acá perdemos todo, no pierde el que hizo el error o no, sino perdemos todo. El partido de Uruguay ya para nosotros pasó, creo que dejamos pasar la oportunidad que podíamos alcanzar más al Mundial, pero creo que nosotros no vamos a bajar los brazos hasta el final, porque mañana es otra, lo bueno es que el fútbol te da revancha, y mañana es una revancha importante para nosotros, de poder ganar, de poder llevar los tres puntos a casa, y vamos a pelear hasta el final. Sí, o sea, nosotros somos claros que es más difícil ahora, ¿no? Ya no depende solo de nosotros, sino de otros resultados, pero bueno, creo que a pesar de todo, nosotros vamos a tratar de acabar bien esas terminatorias, y por qué no pensar en que los otros equipos pueden flojear, nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien, yo la verdad que en esa posición la conozco bien, nosotros vamos a tratar de hacerlo mejor, no más mañana, vamos a tratar de terminar bien, de poner todo, porque mañana creo que a pesar de todo, hay una luz, ¿no? Hay una luz, una chance importante, y vamos a tratar de pelear hasta el final, lo importante es que nosotros mañana estemos concentrados, trancelemos un rato el partido de Uruguay, y pensemos en el de mañana.